Estamos con Natalia Oreiro, señoras y señores, que va a protagonizar una tarea. Mirá la fotaza de esa bellísima mujer argentina. Se está preparando para una nueva comedia en Polka y mirá lo que nos cuenta. ¡Wow! ¿Vas a volver a la televisión con la segunda temporada de Lynch? Estoy en este momento en Colombia, no estoy en Buenos Aires. Acabo de llegar, estamos rodando la segunda parte de Lynch para Movie City, que se va a ver el año próximo. ¿Qué significa que le fue bien a la primera? Eso significa que le fue muy bien a la primera, estamos muy contentos, sí. ¿Con esa Polka, con Adrián Suárez, para protagonizar con él? Exactamente, eso va a ser también para el año que viene, una tira diaria, una comedia romántica, en pareja con Adrián. Estoy re contenta porque para mí es un placer, Adrián es uno de los mejores comediantes que tiene en la Argentina y poder hacer pareja con él va a ser para sacarse chispas y para pasarla muy bien a la noche. ¿Se puede saber algo de la historia ya, cómo va a ser? Sí, bueno, yo la sé, pero me parece que es un poco pronto para contarla, a ver si le roban la idea. Todo igual porque desde el año 2008 Adrián te quiere para hacer una tira en Polka y por un motivo u otro nunca podía cerrar. Porque él era muy caro y no lo podían contratar para ser pareja mía. Es bueno, pero bueno, hubo cosas, pero finalmente se dio. Me imagino que ahora ya está, no hay vuelta atrás. No, no, a no ser que él se arrepienta. Muy buen día de mamá. Muy bien, quedó al cuidado de la hermana, de la hija de Ricardo. Muy bien, la familia muy contenta, súper unida, viajando mucho. Es un bebé canguro, ¿no? Porque me acompaña a todos lados. Bien, está precioso, Merlín. Actriz argentina, mandé uruguaya. ¿Ya lo ha pensado cómo está casado? ¿No era argentino hoy? No, ya hace tanto tiempo que está acá, que ya es nuestra, che, basta. Pero es uruguaya, es uruguaya, se va a hacer... No, pero se queda acá. Ah, que se queda acá, pero que se agrupa.